Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword & Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest VIII, el Períplo del Rey Maldito para 3DS y lo dejamos justamente por aquí en el último capítulo. Bueno, nos preparamos más que nada para el postgame, sí, hemos conseguido en el último capítulo muchísimos nuevos enemigos, nuevos personajes de la arena de monstruos, ¿vale? Que nos van a ayudar muchísimo, ¿de acuerdo? Y vamos a gestionar un poquito, ¿vale? Antes de continuar el equipo de monstruos, a ver, a cambiar miembros. Vamos a quitar el Jean Guzmán Porrero, ya sabemos que el Jean Guzmán Porrero tenemos a los Astro Duos, ¿vale? Estos Astro Duos locos que hacen un ataque múltiple que quita entre 300 y 400 a todos los enemigos, nos va a ir genial ahora mismo, ¿vale? Si aparecen algunos enemigos que no nos gustan mucho. Y vamos a quitar a Sanador porque no nos va del todo ya bien. Vamos a poner a Obispo porque creo que es un muy buen monstruo para hacer daño. Y Esqueletoide se va a quedar y Estéropes creo que lo voy a quitar por Lunares mismo, que es un buen amigo, que es el Dientes de Sable que hemos contratado en el último capítulo. Muy bien, a ver si va... Un momento, I want to see something. Vale, si el equipo de monstruos ahora pongo cambiar miembros... Si pongo Obispo y el otro, el... ¿Albor? Era Albor, ¿no? Hace algo, tío. Quiero decir, es... Da algún atributo en específico. Ah, sí, zombibombas. Ah, tienen un 30 puntos más de vida. Anda, porque son todos no muertos. ¡Ah, ah! ¡Todo guapo! Pues me lo voy a quedar. Me lo voy a quedar porque está bastante guapardo. Hay algunas combinaciones de monstruos que simplemente dan bonificaciones a esos mismos monstruos. Y este es zombificantástico, así que nos lo vamos a quedar. Perfecto. Pues nada, chicos. Os dirézala de Diabe porque hoy se viene, pero se viene de una manera que no se ha venido. Ponle con Dom que se viene, porque hoy se viene de verdad. Vamos a ir a la última bazmorra del juego, la penúltima en todo caso, ¿vale? Y vamos a ir justamente por aquí. Lo único que tenemos que ir es a ir hasta... Uy, perdón. Hasta Argonia, ¿vale? Está entre Bacara y Argonia, ¿de acuerdo? Ese es el sitio donde tenemos que acudir. Es justamente por aquí, si mal no recuerdo. Ah, y esta va a ser la última volta que sobrevole Monstroden y los... El mundo de Dragon Quest. Por última vez, por desgracia. Porque... Se acabó, amigos. Vamos a ir a hacer lo último de lo último del juego. ¿Dónde coño estamos? Ah, vale, vale, vale. Disculpa. Es por abajo, mirando al suroeste, si mal no recuerdo. Vamos a ver si hay suerte y se desbloquean las nuevas cosas de... Mini Medallas y cosas de esas, porque aún nos queda bastantes cosas que... Exchangear, ¿de acuerdo? Está justamente por aquí abajo. De nuevo va lentísima la de Diabe, igual que ahí va lento el barco. No sé si es por alguna razón de renderización de mapa o algo así, porque tiene poca potencia. Que no lo veas. Ay, esa es la... Macho, ¿qué cojones estoy haciendo? Un momento. Arriba. Vale. Os prometo que no me acordaba que estaba por aquí. Vale. Qué guapa, pardo, ¿eh? Vale. Y ahora tenemos que visualizar... Mira, ahí está Argonia, como os digo. Ahí está Bacara. Como veis, ya hay luces. Y aquí hay una pequeña zona donde podemos aterrizar la de Diabe, ¿vale? Justamente por aquí. En esta zona alta, ¿vale? Podemos aterrizar la de Diabe. Vamos a aterrizar justamente ahí. Y ahora sí. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hostia! ¡Se viene! Vale, chicos. Prepararos muchísimo, porque vamos a adentrarnos en el postgame. Esta es una zona completamente opcional, ¿vale? Podemos teletransportarnos fuera siempre que queramos. Aquí hay enemigos bastante poderosos. Los más poderosos del juego, más que nada. Vamos a luchar una vez con todos ellos, ¿vale? Para enseñaros lo más que nada. Porque va a molar, ¿vale? Ejecutor y botibolas. ¡Guau! Vale. Vamos a hacer un Yangu's for President para enseñaros lo guapos que están nuestros amigachos ahora mismo. ¡Buff! ¡Buff, buff! Está guapardo, ¿eh? Ah, vale. Ah, vale. Súper explosión, ¿no? No está roto ni nada. ¡Hostia! Se defiende de ultra explosión, tú, holobispo. Ah, perfecto, perfecto. Mejor aún. ¡Ah, rebote! De puta madre. No están rotos ni nada por el estilo. Otra puta, ¿eh? Incapaz de lanzar conjuros. Me cago en mi puta madre. Me ha lanzado la mierda esta, tío. Del siglo. Da que no son peligrosos estos enemigos ni nada. Lo que quitan. Quitan una puta barbaridad, por supuesto. Para, 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 para. Qué poco quita. Vamos a utilizar el último turno. Está botibolas. Es que las botibolas son una puta mierda como una de gran turn. Como no puede lanzar conjuros, bro. Lo de las putas bolas de huevos, ¿eh? Ah, muy bien. Voy a echar los tíos estos. Vamos a... Vamos a invocar a los otros, tío. Jan Guzmán Porrero porque está más roto que su puta madre. Vamos a ver si hacen los ataques... El ataque múltiple. Perfecto. Y a mamar todos. ¡Bien! Y a tomar por culo. ¡Que ha sobrevivido! Tienen más de 400 de vida estos enemigos. Su puta madre. Bueno, menos mal que... Todo lo que quieras, la verdad. Es que... Están bastante... Bastante fuertes. Incluso así. Perfecto. ¡Guau! Puto perro. Dorao. Chapao. Uf. Y dragos siluetas. Qué puto asco. Buff. Bastante rico, ¿no? Todo lo que me estáis diciendo aquí. Porque sí. Llamo Jan Guzmán Porrero. Pip, pip. Y que os mate. Sé que es un poco puta mierda, pero... Es lo que hay, chicos. Tenemos que... Tenemos que... Que matarlo rápidamente porque si no estos enemigos nos pueden hacer la vida imposible ya que son muy poderosos. Vale. Por aquí... Fucking perro. Sí, voy a posarlo. Vale. Vale, creo que ya hemos matado... Creo que son simplemente estos cuatro enemigos. Mira, joder. Un puto demonio de estos alzarrabos. Septimonios infernales del averno. Cada vez tienen los nombres más épicos, tú. Una pena que no sepamos una puta mierda de lo que puedan hacer. Porque los reventamos en un puto plisplas. Pero bueno, es lo que hay. Terrible tormenta. Wow. Terrible. Horrible. Brutal. Lo que quitan físicamente, hermano. Lo que quitan no tiene sentido. Lo que quitan no tienen sentido, bro. Vale. Vamos a... Un momento antes de esto. Vamos a cambiar también ahora el equipo de monstruos, tío. Porque... Miembros... Albor... Voy a quitar el puto albor porque es malísimo. Y voy a poner lunares. Que quería lunares desde un primer momento. También quiero poner el archidemonio porque es de los mejores, de los más poderosos. Pero bueno. Vale. Primer cofre. Está justamente aquí, detrás de esta cascada que parece agua tira por el techo. Alguna mariconada de estas. No sé ni cómo funciona esto. Creo que es un cofre con un poquito de dinero. Oh, una mini medalla. Bastante nice, por tu parte. Muy bien. Y ahora vamos a continuar. Tenemos que coger... Me cago en mi puta madre. Perfecto. Hermano. Lo de los putos soles es increíble. O sea, está rotísimo. Lo matan todo enseguida. Está muy, muy, muy choto. Vale. Vamos por aquí. Primero es por la izquierda, si mal no recuerdo. Vale. Los dragones estos me dan mucho asco. Porque no me toquen. Nice. Hostia puta. Hostia puta con los perros también. Perros de la ver, no tú. Puto hijo de puta. Perfecto. Vale. Vamos a ver si no nos enfrentamos con más enemigos. Porque simplemente son siempre los mismos. Dan algo de experiencia, pero no mucho. Así que es un tanto poco worth, realmente. Vale. Podemos ver, ¿veis? Algunas escrituras y cosas de esas que no sé si tienen algo que ver con la historia o si tienen algo de lore. Pero no lo sé. Simplemente no lo sé. Mira, obispos. Es como el obispo que congimos en el capítulo anterior. The same one. Pontífices que le digo. Hostia, voy a atacar y punto, tío. Sí. Es solo uno. A no ser que me haga algo excepcional, ¿no? Oh, no. Oh, no. Hostia puta, si tiene vida. Tu puta madre monta caballo, tío. Flormencita, luminosita. Yo creo que ya acabamos con todos. No hace falta hacer nada más porque estamos rotos. Me cago en mi puta madre si son duros, ¿no? Estos creo que son enemigos... Hostia, iba a decir que son enemigos bastante más flojos. Sacan, ¿eh? Revientan. Revientan bastante. Bro. Creo que no tiene ni puta idea de qué hacer. Está muerto, cabrón. ¿Cómo va si está...? Está envenao. Poca experiencia, tú. Para esta batalla tan putisimamente larga. Cajota de Pandora. Importante. Hay que matar unas cuantas de estas, ¿vale, chicos? Intentar matarlas ya. Estos son de los únicos enemigos que sueltan... De una manera, entre comillas, decente... Algunos objetos, ¿vale? A como es el oricalco. Es el único enemigo que suelta oricalcos, ¿vale? Es importante que cuando los veáis... Intentéis matarlos de vez en cuando, ¿vale? ¡Dios! Ha valido la pena simplemente para ver dormir el puto Astro Duo, ¿eh? Está guapardo. Joder, la putada es que ahora no pueden hacer... Golpe múltiple, tío. A ver si puede hacer un golpe múltiple Zigi. Y puede matarlos. Ah, puta mierda. Esfera maldita de odio pura. Desvió a la maldición. Si él es la maldición. Ese puto bicho es la putísima maldición. Joder, puta. Esa... Creo que es para... Udir, vao, bro. Oh, qué putado. Que me haya dormido, tío. Qué raro que sería dormir a estos tíos. Bueno, una putada, pero vamos. Que ya está. No con un golpe se va a tomar por culo. Me he cantado 400 de vida con un puto meteoro. Pero... Perfecto. Pues eso. Hay que matar unas cuantas. Es un poco puta mierda, pero bueno. Es lo que hay, chicos. Tenemos que matar como 20 porque... Hay... Hay una cosa bastante complicada. Tenemos que hacer una foto a un monstruo especial. Vale, armadura metadiquida. Real. Está bastante OP. Y ahora vamos a volver al mismo sitio donde la han cru fijado. Y como digo, antes de nada. Si veis cajas. Esas cajas de Pandora. Matadlas, de verdad. Es que hacen mucha falta. Mira, por ejemplo. Vale. Estamos justamente delante de la encrucijada. Vamos ahora por la derecha. Importante. Vale. Aquí habrá también... Algunas semillas que están bastante, bastante bien. Que no me mire, que no me mire. Nice. Está bastante bien. Vale. Vi un truco de ir un poco más rápido. Como de lado. Ir de lado como un poco más rápido. No sabía... No sé cómo se hace. Creo que es así. Creo que si vas así, vas un pelín más rápido. Como un 25% más rápido o algo así. Creo que vi. ¿Veis cómo corremos un poco antes? Esos son trucos de speedrunner. Eso lo vi creo que en un speedrun de este juego. Bueno, sí. No me acuerdo. No me acuerdo. Vale. Es que esta zona es demasiado larga. Es un poco puta mierda, tío. Bueno, antes de nada... A fotos se nos han desbloqueado por alguna razón que desconozco. No. No se nos ha desbloqueado. Nada. Vale. Sí. Hola, buenas. Sí. Me permites. Gracias. Ah, ah, ah. Ah, sí. Hola, medio muerto de hambre. Hasta luego, amigo. Nos vemos en el otro mundo. Sí. Ah, una caja. Ah, la caja de Pandora de todos los días. Sí, buenas. Uh, hola, fortachón. ¿Qué tal la vida? Adiós. Ja, ja. Todos los ratos sí. Vale. Creo que tenemos que ir primero por la izquierda. Vale. Este va a estar picado. Bien. Pasarlo. Uf. Este mural es bastante informativo. Es un mural con un dragonaco. ¿Veis? Y arriba hay como una luz. De alguien que es como un consagrado dragón. Y hay gente abajo que le está venerando. Si no estuviera a un megapíxel. Pues estaría guapo que la foto se pueda ver. Muy bien. Que se ve el puto juego de puta madre. Con este emulador, tío. Pero no veas cómo le cuesta. Quiero que tengo siete semillas de destreza. Sí, señor. Siete semillas de destreza. Que no las utilizo. No porque no quiera. Sino porque tampoco creo que haga falta. Vale. El siguiente cofre es un cofre importantísimo. Porque se puede hacer el mejor escudo para Jessica. Y para Ruby. Pero no lo vamos a hacer porque hay un escudo especial. Específico solamente de esta versión de Free the Ass. Mó poco. Que lo vamos a hacer porque está bastante tocho. ¿Vale? Y creo que es el escudo con más defensa del juego. Creo que un pelín por detrás del escudo real de metal. Que es una exageración. Pero bueno. Como digo. Tampoco pasa nada. Perfecto. Hostia. Pues esquivar así, tío. Está bastante bien. Me estoy dando cuenta que... Lo de ponerse al lado, tío. Y esquivar de esta manera. Está bastante bien. Porque parece que... Tienes que ver a los monstruos tú también. ¿Veis? Es una especie de hombre dragón. Muy, muy horny todo esto. Y... Una gente pues completamente calva. Arrodillándose. Esto es... Esto es... Esto es sádico. Esto es sádico, tío. Espero que sea por aquí. Vamos a ver. Si no... Si no encuentro el escudo, volveré por el otro lado. ¿Vale? Uf. Es que por ahí ya bajas directamente. Vamos por la derecha entonces. Ese, ese, ese. Seis, ese, ese, ese. Esto se considera como adulación al furro. Al furrismo. Un hombre... Un hombre dragón. Un dracónido. Dracatástico. No estoy matando a las cofres de Pandora porque luego... La verdad es que... Estaría bien... ¡No! ¡No! Vale. ¿Veis que está guapardo? Les hacían como trabajar o algo así, ¿no? No sé. Aquí aparece como si fueran... Como si fuera una palabra de paz y de algo relacionado con la paz, ¿no? Entre dos seres, dos personas. Está guapo. Vale. Escudo de Danatos. Este es un escudo espectacular. ¿Vale? Que si lo pones con un poco de cenizas de santo, hace el escudo de la diosa. O sea, el mejor escudo para Jessica y Rubí. ¿Vale? Pero se puede hacer uno específico. Que como es específico de esta versión de 3DS, lo voy a hacer. ¿Vale? Hombre. Hola. Hola, señor Medulimo. Sí, ¿qué tal? Quería preguntarle. ¿Puedes hacer un poco de su experiencia? Gracias. Este es un buen sitio para subir de nivel porque aparecen los mismos limos metálicos que antes. Pero los de siempre, ¿sabes? Así que vamos a subir un poquito de nivel porque nos hace mucha falta. Vamos a hacer asalto relámpago. Al Big Juicy Boy. Vamos a hacer un buen aumento de velocidad. Generación. Vamos a hacer cascada de cuchillos. Ya sabéis que es súper, súper buena. Y... Claro. Este tendría que cambiarme. Hostia, pero me da pereza. Me da perezote, perezote. Ah... Voy a dar... Un golpe. Vale. Vamos a dejar unos cuantos hechos polvo, ¿no? ¿Vale? Creo que vamos a llevarnos por lo menos 10 o 20 mil de experiencia. Por lo menos. Mira, se han quedado dos. Perfecto. Que nos hace mucha falta la experiencia. Muchísima falta. Me ha quedado tres. De putísima madre, tú. Ah... Va a ser un buen crítico. ¿Cuatro? Guau. Pues... Pues ojo. Ojo con la experiencia que podemos llevarnos. Ah... Poc. No pasa nada. Ahora atacamos con Sword. Antes seguro. Y con Rubí. Antes seguro. Así que uno por lo menos vamos a matar. Dos o tres por lo menos vamos a matar. Seguro. Solo uno. ¡Oh! Qué mala suerte. ¡Ah! Hostia puta, qué malísima suerte. Qué malísima suerte, hermano. Qué mala suerte, tío. Bueno, 20 mil de experiencia. Oye. Que menos se perdió en la guerra, ¿me entiendes? Perim, 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 perim. Joder, a uno de vida le he dejado. Es que los ha puesto como todos muy... Muy a la pirulé. Buah. Dentro de poco vamos a necesitar... Subir de nivel y gestionar mucho. Hay una manera de subir de nivel de puta madre aquí. Que va a ser un último vídeo de subir de nivel a lo bestia, ¿vale? Que os voy a demostrar. Mira eso, tío. Buff. Buff. Rey yo. Rey yo. Vale. Vamos bajo. Porque no se puede bajar arriba. Uh, I like this place. Bastante nasty todo esto, ¿no? No sé si este es este mismo mundo. ¿Es otro mundo? ¿O es el cielo? No lo sé. No lo sé, no lo sé. Déjame... Dragoncito arcano. Está guabardo el sitio, ¿eh? Está guabardo. Se lo han currado. Vale, un pozo de caca. En el pozo de caca este hay un montón... Eso quería deciros. Hay un montón de limos metálicos. Limos reyes. Y esta... Los limos reyes son muy importantes porque aparecen de dos en dos. Como es este. ¡Uh! Ah, pues aparecen de dos en dos solo en estrado. Uy, casi digo un puto... Casi digo un fucking chiste de esto. Una cagada de esto. Un spoiler. Perfecto. 30.000 de experiencia. Ahora nos ha salido un pelín mejor. Mira. Nivel 48 con sword. No es un nivel muy alto para estar aquí, la verdad. Deberíamos estar un poquito más de nivel, pero tampoco pasa nada. Mira. Más ataque con espada. Perfecto. Lo necesitamos bastante. Lo del ataque con espada. Muy bien. Pasión a tope. ¡Uy! Ya veremos después a qué le damos a Morrie y a Rubi. Porque la verdad es que tengo todo. Voy a coger estos dos objetos. Uno es un... Exacto. Un cofre. Siempre que veáis dos objetos muy cerca uno del otro, es 100% de las veces... O vamos, 100% de las veces. No, pero un... 80 o 90% de las veces ver un puto cofre de esto raro. Hacer algún ataque rápido y fuerte, tío. Porque si no... Se me van a merendar. Venga. El ataque triple S no es una puta locura, tío. Porque no lo hace más a menudo. ¡Buah! Vaya bajada de FPS, ¿no? ¡Tío! Joder, son súper... Es que es un puta mierda de ataque, ¿no? Parece bastante basureico. Anillo recuperador. Su puta madre. Recuperador. Pues está bien. Qué pesa. La mini medalla. Very, very, very interesting. Medallita. ¡Oh, shit! ¡Ah! Me lo he comido. All right. Let's keep on rolling. Vamos para abajo. Poca cosa ya nos queda. Nos queda creo que un par de objetos. Y ver un par de enemigos más. O un enemigo más. O sea, o ninguno. No lo sé. No estaré seguro. Porque este sitio y el siguiente. Que es una siguiente mazmorra. Se parecen demasiado bien. Uf. Que hay dos caminos de nuevo. Putada, ¿no? Putada, loco. Una putada, loco. ¡Bof! Les he hecho la 13, 14, 15, 16. Ahí. ¡Bof! Vale. Cuidado. Es primero por el hermano. Esto que puta mierda es. Ok. No es ninguna... Simplemente un camino. Simplemente un camino. Vale. Ah. ¿Me han pillado? ¡Oh! Estaba mirando a ver la guía para no dejarme absolutamente nada. Uf. Hasta luego. Draca bendito cabrón. Oh, shit. Este quiere pito. Jum. Vale. Y dos objetos de los objetos más importantes que tenemos que coger. Uno está aquí. Este no es tan importante. Siguiente es importantísimo. Este está bien. Y punto. Es un objeto usable. Es un elixir... Élfico. Si mal no recuerdo. Exacto. Los vamos a utilizar todos... Hostia, se ha quedado parado. En vez de ir a por mí, se ha quedado completamente parado. Una cosa todo rara. ¡Hombre! Hola, sí. ¿Qué tal? Mira. Te voy a comentar una cosita. Vas a entrar dentro de mi barrigota. ¿Vale? ¡Oye! Oh, vale. Vale. Pues han subido los otros cuatro. Oye, voy a pasar. Claro, o sea, me da la igual. Me da igual. Me da igual. Quiero llegar a la zona. Ya subiré de nivel yo solo porque en esta versión del juego, subir de nivel está ultra mega giga chupado. En serio. Vale. Y este es el objeto importantísimo giga chup. Wow. Lanza real de metal. La mejor lanza del juego con diferencia, chicos. Vamos a ponerlos da Sword. 20 puntitos más de ataque. Y esta va a ser la última lanza que vamos a coger. ¿Vale? Coño, tenemos el equipo metálico todo. A tope, ¿eh? Está bastante guapa. ¡Bof! Tenemos el equipo real de metal a full. O sea, nunca he tenido esto, tío. O sea, si hubiera un anillo real de metal o un colgante real de metal o algo así, ya teníamos el set completo. Pero ahora vamos full realísimo del realísimo Real Madrid. Vale. Vamos a continuar. Queda un último objeto que coger. Y... Zephini. Uy, ¿y esto? Vamos a ver si esto es bastante sexy. ¡Oh! ¡Uf! Nuevos enemigos. Capete, Capón y Copoteo. Venga, ven pa' aquí. Ya sabía que faltaba por lo menos un enemigo de estos. Su puta madre, si esto no es basura. Vamos. Amigos meteóricos, es vuestro momento. Matadlos. Ja, 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 ja. ¡Uno! ¡Hostia! No son duros ni nada, hermano. ¡Uno! 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 Yo confío que hagan lo mismo. ¡Ja, ja! Adiós, amigos míos Nos vemos Bastante god, ¿no? Este equipo 2500 de experiencia por batalla Es mucha experiencia, pero vamos Joder, es que no puedo dejarlos, lo siento, chicos Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento Mira, el dúo, este es el dúo bueno Porque si matamos Directamente a uno de ellos ¿De acuerdo? Y hacemos Enseguida, ¿de acuerdo? La aceleración, ¿vale? Con cascada de cuchillos podemos Muy fácilmente matar al segundo Casi seguro podremos matar al segundo Si se queda acá, esa es la historia Vale ¿Qué resursos? Garrasdurum Vale Hemos hecho uno Ahora se puede quedar el segundo Muy bien, muchas gracias, Morrie Su puta madre Vale Ahora La cascada de cuchillo Estaba claro que la íbamos a meter No me ha matado a ninguno Me cago en mi puta madre ¡Venga ya! Bastante worth esta batalla Ha sido mala suerte ¡Hostia! Un demonio del queso Parece un demonio del queso Archidiablo Lo que tú digas, bebé Archimeteorito en la boca Que te vas a llevar Creo que somos... No, somos muy resistentes ¡Hostia puta! ¿Cómo? ¡Taca doble! ¡Uf! ¡No! ¡Hostia! ¡Hermano! Menos mal Menos mal que resistente Alguna razón es resistente ¡Toma! A todos Bastante nasty ¡Joder! ¡Cuánta vida tienen! ¡Échalos! Están fuertes Su puta madre Y seguro que son Súper fuertes A cualquier tipo de magia ¿No? Bueno, les quedará poca vida Le hacemos esto Y la vida Le hacemos un grande gusto ¿No? No Ah... Arena en llamas Es una locura O a lo mejor Tienen 600 de vida Claro Hombre No te jode Ya te jodería tú Ah ¿Cómo veis? Mira Si es resistente a eléctrico Ya me cago Vale, no Ha sobrevivido Su puta madre Montacaballo Esto es una pasada Estos son durísimos Estos enemigos Pero durísimos Tatuaje de tipo duro Duro ha sido la batalla Mira cómo se está mostrando ya ese Ah, pena Ah... Mis... Acordación total Recupera, ¿no? No recuperas Pero este puto videojuego De mi mierda, tío ¿No? Dios se me resurrecciona Hasta que se recupere, hermano La puta Vale Ah... Venga ya Tío, o sea No me jodas Uno solo Es que no lo puedo dejar No los puedo dejar Chicos, no los puedo dejar Es como dejar Eso Ya... Ya puse una imitación De cómo es esto Esto es como encontrarte Ah... Esto es como Eso Como encontrarte diamante En Minecraft O sea, no lo puedes dejar Sí o sí Nunca tienes suficiente Vale, lo mismo Vale, uno se queda Este sí que lo voy a matar Por cojones Más que nada Porque ya le he quitado Un puto montón de vida Y voy a quitarle 16 Más seguro No golpea Ni a su puta madre Con este ataque, tío Es que es increíble Te lo digo de verdad Paque de meteoro A ver esto Sí, yes Lo bueno es que siempre Ataca dos veces, ruby Si se quedan Uno muere Sí o sí Está bastante god Perfecto Mira, un nivelito más De Jessica Era la única Que no había subido de nivel Dos puntitos de destreza ¿A dónde se los voy a meter, tío? Ah, vale Tengo que llevar Resurrección plena Si eso Le meto una Una simiente De destreza Voy a tomar por culo, tío A Jessica Para que llegue lo antes posible Vamos a leer esto primero En esta lápida en la descripción Dice Aquí hace mi llamado El trío Descansa en paz Muy triste, ¿no, chicos? Por aquí Compín, copete y copón Le van a dar por culo Vamos a ir por aquí Ahora hay un último objeto Que está a la derecha ¿Vale? Hay que ir primero a la derecha Hola, sí Te comento Joder, no pienso luchar más Con esos enemigos O sea, son unos bestias Del averno Vamos Una mini medalla Que es lo último Que teníamos que coger ¿Vale? Vuelta por aquí Vale Hasta luego Y ahora sí Subimos por aquí ¿Vale? Vamos a ver Una última escena Porque llevamos casi 30 minutos Justamente aquí Y una puerta Todo rara ¿Vale? Vamos a acceder a ella Vamos a interactuar ¡Hola! ¡Bilma! Oh, no se puede Pues nada Vuelta atrás No vale para nada Esto que hemos hecho Este hombre es un golpe, ¿no? ¿Por qué no está detrás detrás? No se mueve un enzo ¿Qué hacemos ahora? Bueno, no podemos Solo volver Vamos ¡Vale! ¡Quién debe tener una idea brinda! Munchin tiene una brinda idea Metió la polla, ¿te imaginas? Hace un rabo de 50 centímetros Vaya cara, Munchin Hasta luego, hermano Vale Pues Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado este capítulo Dele like Favoritos, suscribiros Y el siguiente capítulo El siguiente capítulo va a ser ¡Goth! Hasta luego ¡Goth! ¡Goth!